Ha vuelto a pasar y no tengo miedo Solo es el final, otra vez aquí No vale mirar, solo ha sido un gesto Cerraré los ojos para ti Tu boca parece más pequeña No la recordaba sin gritar No termina bien lo que viene empieza Se acabó el festival Me llevo solo un poco de tu tiempo Te dejo todo lo que me perdí Mi vida son trozos sin pegamento Más grandes, más pequeños Que no se quieren ir Ya no disimulo estar perdida Solamente soy peor actriz Esta vez la culpa es solamente mía No repitas al salir Llevo solo un poco de tu tiempo Te dejo todo lo que me perdí Mi vida son trozos sin pegamento Más grandes, más pequeños Que no se quieren ir Que no saben dónde ir No te voy a escribir La maldita canción No te voy a escribir La maldita canción No te voy a escribir La maldita canción No te voy a escribir